En el tranquilo pueblo de Eastwick, donde nunca sucede nada, tres hermosas mujeres están a punto de descubrir que tienen poderes que nunca soñaron poseer. ¿A quién creéis que debemos buscar? ¿A de ser realmente guapas? Con ojos bonitos. Ahora, el hombre de sus sueños ha llegado. ¡Feliz cumpleaños! Para quedarse una temporada. ¿Quién eres? Nada más que un diablillo cachondo y normal. Las brujas de Eastwick. Toquemos algo. Vas a seducirme también. ¿Sabéis lo que está en esa casa? Siento algo, algo perverso. No puedes usar tu poder para hacer daño a la gente. No puedo verte, no puedo hablar contigo. Vosotras me abandonasteis. ¡Quiero un poco de respeto! ¡Quiero que alguien me cuide a mí para variar! ¿La mujer es un error? ¿O es que Dios nos la jugó a propósito? ¡Quiero un poco de respeto! Presentada por Warner Española